Fue en este predio particular a unos 20 kilómetros de Cañete, donde terminó la angustia de la familia de Constanza Chandía Rivera. Fue aquí donde se encontró el cuerpo de la mujer de 25 años. Estaba enterrado. Horrible, porque todos teníamos la esperanza de que estuviera con vida y que esto no fuera así. El viernes de la semana pasada, Constanza volvió a Cañete luego de tres días, buscando trabajo en Chillán. Su pareja fue la última persona que la vio. Fue él quien dijo a carabineros que la mujer salió de la casa a las 11 de la noche, sin teléfono, sin documentos y que no regresó. El paradero de Constanza era todo un enigma. Se han periciado todas las cámaras, ya sean públicas y particulares. Nos han colaborado los vecinos, digamos, facilitando la información. Y no tenemos, digamos, nada todavía que nos pueda indicar que realmente nuestra hija salió ese día y la hora que salió. Buscaron por todos los lugares que frecuentaba. Recorreron las comunas cercanas, pegaron afiches, pero no hubo rastros. Con el paso de las horas, su pareja se volvía más sospechoso, hasta que la tarde de este jueves terminó por confesar. Bueno, en este instante la persona ya se encuentra en carácter de detenido, producto de una orden de detención verbal que fue concedida por el juzgado de garantía de Cañita, y ello en estricto apego a las facultades que la propia legislación no otorga, en el sentido de que una confesión precedida, por cierto, de los otros antecentes que hemos logrado reunir hasta este momento. El abocar de carabineros trabajó por horas en el sector Caramávida, tras el hallazgo del cuerpo. Aún no está claro cómo murió, ni en qué lugar. Para la familia ya hay un responsable. La pareja tiene una hija de solo 6 años y estaban planeando su matrimonio. Ahora queda a conocer qué fue lo que cambió. Mañana el hombre será sometido a control de detención a la espera de ser formalizado, lo más probable, por el delito de femicidio.